Muy bien, entonces, gestión de errores. ¿De qué vamos a estar tratando en la gestión de errores? Resulta que en los sistemas digitales modernos, un área significativa del microprocesador se utiliza para la corrección de errores. ¿Por qué es esto? Ustedes han oído la famosa tecnología del nodo, que llegue y dicen que están los procesadores de 30 nanómetros, que luego pasaron a 20 nanómetros, 15 nanómetros, 10 nanómetros, 8 nanómetros, y ahorita están en 4 nanómetros. Esto lo que hace es que la tecnología del nodo del transistor lo hacen cada vez más chiquitito, y está llegando al punto que las distancias que hay entre una línea de conducción y otra línea son distancias atómicas. Ya estamos llegando a ese punto. Ustedes no llevan física 4, ya este es un curso que ustedes no llevan en la carrera, en física 4 se veía relatividad y un poco de mecánica cuántica, y si uno se pone a ver en mecánica cuántica, uno estudia que tenemos un átomo, el átomo tiene un electrón que lo orbita, y ese electrón, la posición del mismo está dado por una distribución de probabilidad. Y esta distribución de probabilidad hace que hay mayor probabilidad que el electrón esté cerca del átomo, hay bajísima probabilidad que esté lejos del átomo, pero esa probabilidad no es cero, y es algo interesantísimo por si ustedes quieren llegarlo a estudiar. Por favor, los apuntadores de esta semana van a incluir en los apuntes lo que es el fenómeno de Quantum Tunneling. Vamos a ponerlo acá. Es Quantum Tunneling. ¿Qué es un fenómeno que ocurre en circuitos integrados muy chiquititos? Entonces, ¿qué ocurre con el Quantum Tunneling? Tenemos dos líneas de transmisión de información. Nosotros sabemos que los voltajes, o las corrientes, o movimientos de electrones, resulta que un electrón que va por esta línea, mágicamente, por este efecto de Quantum Tunneling, aparece en la línea de la par. Y ese efecto convierte un cero en un uno, y nos genera errores. Entonces, esto es algo que se dan los procesadores modernos. ¿Qué se hace para contrarrestarlo? Un montón de circuitos de corrección de errores en todo lado. La última vez, yo no sé si ese dato está actualizado, pero cuando yo me estaba desempeñando en diseño de microprocesadores, alrededor del 50% del área del chip era para corrección de errores. Es algo que a cada rato pasa. ¿Por qué? Ya la integración ha llegado a un punto donde este fenómeno que les acabo de decir se manifiesta repetidamente y genera problemas. Entonces, vamos a ver cómo nosotros, de manera analítica, podemos proponer soluciones para esto.